Una capitana de las Fuerzas Armadas estadounidenses que años atrás sufrió acoso sexual por parte de altos mandos militares, regresa a su antiguo camello y en su primer día tendrá la misión de detener 16 misiles nucleares que pueden terminar con todo Estados Unidos. ¡Ya valió madre! Hoy con el resuminator, Interceptor. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! Todo empieza con la capitana llamada J.J. que regresa a su antiguo trabajo, una base interceptora de misiles nucleares en medio del Pacífico, base que va a ser la única salvación de Estados Unidos. Allí conocemos al coronel Marshall y al capitán Wills. Por cierto, la nena tenía una crisis existencial por el acoso sexual que les mencioné anteriormente y todo eso pasó en el Pentágono. Cerca de las instalaciones, un submarino ruso merodea a su alrededor. Ahora, el coronel menciona que varios hombres se han infiltrado en la base de Gremlin, que al parecer son del mismo bando estadounidense. En el centro de mando conocemos al cabo Rahul y este otro mijo llamado Mapache. Por medio de un aviso descodifican unas conversaciones rusas, enterándose que la base de Tablinka fue atacada y a la par robaron 16 misiles nucleares. Pero piensan que puede ser parte de una estrategia rusa. Entonces llaman a los mijos del Pentágono, confirmando así el robo de las armas. Esto se va a poner feo. Marshall menciona que son los únicos que pueden detener el armagedón. Pero ahí la capitana se da cuenta que dentro de la base pueden estar otros infiltrados más. En ese momento identifican a los malos con su jefe, el cual se llama Alexander. Bueno, y otros mijos más que no tienen mucha importancia porque al final mueren. Matan al coronel y empieza un tiroteo con el objetivo de entrar al centro de mando. Mapache es herido por una de las balas. Con todo eso la capitana les daña todo el plan, dejándolos afuera sin poder entrar. Entonces Alexander cuenta que mató a todos los miembros de la tripulación con un gas tóxico. Después traen al capitán Wills, amenazando con matarlo si no abre la puerta. Pero JJ se rehúsa, por lo que matan al milico. Varios minutos después, uno de los hombres entra por la ventilación y empiezan a darse madrazos al estilo de Karate Kid. Alexander menciona el pasado de la capitana, que tiempo atrás estuvo camellando donde siempre soñó, el Pentágono. Ya que por esa razón un general de alto rango trató de tener relaciones sexuales con ella. Por los tantos acosos, ella grabó toda la situación con un micrófono. Y de esta forma la terminaron sacando del ejército, diciendo que ella estaba mintiendo. Pero también le sacaron al milico del alto mando. Por eso tuvo varias represiones de odio de su propio ejército, a quien sirvió tanto. Y bueno, por esa razón andaba en modo depresor. Por todos esos problemas que la atacaban, trató de realizar la automorición. Pero fue salvada por su padre. Con todo eso dicho, entran rompiendo una de las puertas. Pero Mapache los termina traicionando. ¡La traición, amigo! Y Alexander entra al centro de mando. Amarran a los mijos y detonan el primer misil, que va a caer en Los Ángeles. Además, es transmitido a todo el mundo. Por cierto, vemos también a Thor que camella vendiendo televisores. Ya sabemos a qué se dedica mientras no anda en modo superhéroe. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Mientras Alexander habla sobre el patriotismo de su nación, la capitana logra escapar porque una de sus manos estaba deslocada. Le saca la madre a los dos mijos, dejándolos afuera. Por otra parte, una de las nenas seguía dentro del mando y empieza una pelea de nenas al estilo de las divas de WWE. Finalmente logra interceptar el misil, antes de que llegue a su objetivo. Para poder entrar, Alexander tiene secuestrado al papá de la capitana, así que amenaza con matarlo si no abre la puerta. Pero como JJ no quiere abrir, terminan matándolo. Después el criminal activa la autodestrucción para hundir la base. Para ganar tiempo, Rahul va a cerrar todas las válvulas, retrasando para que no se inunda toda la base. Mientras que los milicos que trabajan en el pentágono dicen que la ayuda llegará en 22 minutos. Al terminar el trabajo en las válvulas, llega Mapache y Apu muere. Después de eso, Jay tiene una idea para poder detener todo el problema. Mapache va en busca de ella entrando al centro de mando, pero la Cap ya no se encuentra ahí. Alexander por fin logra entrar al mando y da la orden de lanzar los misiles. Ya con eso termina destruyendo con ácido todas las computadoras del centro de mando. Los mijos tratan de buscar a la capitana, pero vemos que se escondió en uno de los trajes que estaban dentro de ahí, matando a uno de los malos. Alexander se percata de eso y logra escapar. Entonces JJ trata de detener los misiles, pero ya es demasiado tarde. Entonces consigue una laptop para poder detener las bombas desde afuera. Mapache la encuentra y tiene un enfrentamiento mano a mano. Pero al final, muere. ¡Se murió! Jay cae al mar y pierde sus sentidos, pero por los recuerdos de su padre, reacciona y detiene todos los misiles. Con eso vemos a todos felices y contentos. Y de igual forma Thor disfruta la victoria. Alexander y JJ tienen una última batalla al estilo de WWE. Logra derrotarlo. En eso llega el submarino, quien estaba cerca de la base, y termina matando a Alexander. Al final vemos que la Cap está en recuperación dentro de un hospital. Llega la presidenta de la nación, mencionando que ella ya tiene un nuevo trabajo. Además, su padre no estaba muerto. ¿Cómo? Ya que sus amigos ex militares que se encontraban en el asilo, lo pudieron salvar. Y la tortuga de Rahul también se salvó. Hasta la vista, baby.